La relación de Enrique Ponce y Ana Soria comenzó entre tropiezos y la mala mirada de la sociedad, pues apenas hacía pocos meses el torero había anunciado su separación de Paloma Cuevas, y esto fue visto con muy malos ojos. Pues con el paso del tiempo, y siempre dejando de que sus destinos tomen curso, el ex de la empresaria y Ana Soria nos deleitaron con bellas imágenes que enmarcaban cómo su relación iba avanzando con el paso de los días, el verano pasado fue el momento en que la prensa recaudó la mayor cantidad de fotografías de esta pareja, ya que con el paso del tiempo, sus decisiones iban a provocar su distanciamiento de la prensa. Hoy se muestran como una pareja muy bien plantada, al parecer, sus viajes en bote y el disfrute del verano le han permitido consolidar la relación, pero poco se sabe de esta pareja, y es que ambos han decidido alejarse de las redes sociales, aunque esto solo generaba el malestar. Tras la firma de los papeles que finalmente los desvinculaban de Paloma Cuevas, la decisión de ambos fue alejarse de sus cuentas personales, y esto ha dado como resultado la poca información que se tiene de la pareja de Enrique Ponce y Ana Soria. Una de las últimas informaciones que han trascendido es que la pareja se ha mudado dejando atrás el espectacular ático donde pasaron sus días de amor en una de las zonas más nuevas de Almería. Pues ahora han apostado por un piso de 140 metros cuadrados que está constituido por tres dormitorios, tres baños, un salón comedor, una terraza y una plaza de garaje y por supuesto, los gastos han aumentado pues se rumorea que de 800 euros han pasado a 1500 mensuales, casi el doble de lo que tenían en planes. Por el momento, solo esto se sabe de la pareja de Enrique Ponce y Ana Soria y la realidad es que esperamos que ambos reactiven sus redes pues es un caldo de cultivo para quienes deseamos seguir esta relación. Deseamos que este nuevo inicio llegue repleto de buenas energías. Enrique Ponce y Ana Soria ¡Gracias!